¡Suscríbete! 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 ¡Dragonsito, dragonsito, dragonsito! ¡Te voy apagar, mañana va va a ser tinte! ¡T кв!!! ¡Hora de estar, mué tieteès! ¡Que sea sejora! ¡Pállense! 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 ¡Vállense! 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 ¡Dani! 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 Dani! 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 ¡Agocito! 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 Dani! 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 ¡Aca la cueva! ¡Aca la cueva! ¡Qué lo hago con él! ¡Yo tengo que tomarle la cueva! ¡Aca la cueva! ¡Aca la cueva! Pau, pué, pué. ¡Fau, pué, pué, pué! ¡Fau! ¿Estás siendo rastreado mi referido? ¡No, bueno, güey! ¡Ya lo oí! ¡Ya lo oí, que son niños! ¡Ya lo oí, que son niños! ¡Végale! ¡Ya porque no estás ahí! ¡No hay que hacer el juegues que no tienes! ¡No hagas caso! ¡No hagas caso, paisajo! ¡No hagas caso, paisajo! ¿Qué tienes pa' nocha? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, maja! ¡Vaya, maja, maja! ¡Órale, cabrón abusado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Órale, niños de kinder! ¡Órale! ¡Ahorita se me va a hacer costillas de mí y les pongo la casa conmigo! ¡No voy el pinche primero o el primero! ¡A mí se me hace que el del kinder es otro! ¡No se me hace que el pinche! ¡Aqu! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Está con un cordillo! ¡Que no se mete el Dani! ¡Que no se mete el Dani! ¡Órale! ¡É, que no se mete el Dani! 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 ¡Aqu! ¡Uno, dos! ¡É, uno, dos! ¡É un pedazo! ¡Cállate, cállate! ¡Qué manочка! ¡Aqu! ¡Aqu! ¡No! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Aqu! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no. ¿Dónde? 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 ¡Dónde! ¡Agárrenlo! 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 ¡Otra, otra, otra! ¡Dónde! 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 ¡Se está riendo, mami! ¡Se está riendo! ¡Eso, cordones! ¡Eso! ¡Eso, cordones! ¡Eso! ¡Bien! ¡Echale, cabrón! ¡No es cierto! ¡Tato, cabrón! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Agárrenlo tú! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo tú! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Agárrenlo! ¡ chwara! ¡ ashes! ¡Afuér,orar! Black alguém... ¡Que cago! ¡ Dans d'un malo cabrón! ¡Cáigo de este, pinche madre! ¡Atarrenlo! Paré! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Vamos, bueno, bueno! ¡Ah, no te están bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya ya! ¡Ya! ¡Mierda, guay! ¡Tú chiqui desisto! ¡Quítate chiquar tu madre! ¡Ay, perro! ¡Déjalo aquí y se te mande por es. ¡Ahhh! ¡Órale, cabrón! ¡Órale! ¡Órale! ¡Cállese, señor! ¡Ya cállese a esa señora! ¡Ahí le agarró la malucha! ¡Ah, pújale! ¡Ah, pinche vieja golosa! ¿Qué tiene que ver eso, mamalucha? ¡Ya ve! ¡Ya ve, señora! ¿Qué tiene que ver eso, mamalucha? ¡Ah, pújale! ¡En peligro de ver un pinche infarto en el sexo! ¡Quítate, Dani! ¡Se vende por la vida aquí, venga! ¡No! ¡Revórenle a tu vieja golosa! ¡Ese no fue ya! ¡Se acabó, macho! ¡Ese no fue ya! ¡Ese no fue ya! ¡Ese no fue ya! ¡Ese no fue ya! ¡Ah, pújale! ¡Se acabó, macho! ¡Hterno! ¡Ese no fue ya! ¡Ese no fue ya, papá! ¡Ese no fue ya! ¡Ay, no! ¡En los panochillos no! para que ya no camine ya van a desagradar los pinches drastas señoras, pinche vieja cachota ya, ya señor, te lindas páscala, si, 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 si vamos a llegar de cagón páscala, si, 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 si... hola ¡Gracias! 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 ¡Es francés, pendejo! ¡Es tu padrastro, pendejo! No le digan nada ¡N...! ¡Ay, es que huele en la calle, mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mejor ponen tus cartones! ¡Nijo aprieta el mar que esa máscara! ¡Shh! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No se le tiene nada que necesita una máscara ¡Pincha dragoncito! ¡Pincha dragoncito! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere señor? ¡Pincha mugrero! ¡Pincha mugrero! ¡Puede de nuevo que la pate! ¡Vente! 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 ¡Puncha el drama! ¡Name la pinche madre! ¡Ahí está! ¡Eh wey! ¡Le quitaron la máscara a la pincha! ¡No te dan de gordo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos bronca! ¡Vamos! ¡Rómpele la pinche máscara! ¡Yo se la pongo al puto! ¡Rómpese la, rompe! ¡Rómpe! ¡Machincalo! ¡Vamos bronca! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Fíjelo! 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 ¡Suscríbete! ¡Páralo, páralo, acú! ¡Acú, páralo! ¡Páramelo, acú! ¡Acá! ¡Páramelo! ¡Larrie! 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 ¡Agárralo, agárralo! ¡Ahí queda el segundo! ¡Agárralo! ¡Agárralo, chul! ¡Agárralo! ¡No es lo que se ve! ¡Ah! ¡Mujer! ¡Qué hiciste, qué hiciste, güey! ¡Páralo, güey! ¡Páralo, páralo! ¡Páralo, páralo! ¡Cuéntale, cuéntale, cuéntale! ¡Me calificas! ¡No, no, no, güey! ¡Páralo, páralo! ¡Eh, eh, por qué! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Páralo, páralo, páralo! ¿Por qué me calificas, piche pendejo? ¡Penque pendejo! ¡Y a tu madre, la boca! ¡Y ahí quedó otra porda! ¡Pero descalificación! Para más contenido suscríbete en La Lucha TV